...del diamante de Cartagena, están perdiendo el juego por diferencia de una carrera. 5 por 4 está ganando el equipo de los Caimares de Barranquilla a los Tigres, pero los Tigres son home club, así que tienen el chance de empatar y remontar este juego. Nuevo lanzador para el equipo, Halen Miller es el nuevo lanzador, se viene rápidamente, este es italiano. Ahí tenemos a Halen, Halen Miller, el nuevo lanzador que no tiene decisión en este momento, el lanzador Halen Miller, enfrentado solamente a 10 mateadores, este lanzador derecho italiano. Ahí está el hombre con su vestimenta especial. El encargado de saludarlo, Carlos Arroyo, Carlos Arroyo, 292 hogarajes, 7 carreras impulsadas. El lanzamiento, faula, tras conecta el mateador de turno, Carlos Arroyo. Halen Miller es el nuevo lanzador que está ahí arriba para el equipo de los Caimares. Es el closer, listo Halen Miller, trabajando de lado, presenta la bola, viene para Junk al centro, es Fuegle Barcan, el segundo, cero bola y dos extrae la cuenta para Arroyo, Carlos Arroyo. Arroyo tiene dos ponches y escogencia en tres turnos. Listo Miller, el historiano presenta la bola, viene el seleccionamiento, roletazo, cañonazo, la mira buscando el juego de segunda nata. Eso llevaba a Candela, la van recortando rápidamente al cuadro y está montado. En primera base, la que empate el juego ya está en primera. Cañonazo por encima del segundo salgo hacia el centerfield. Así que, voltadito el hombre, Arroyo, la sonó durísimo. Y al bate viene, Efraín Contreras, que es el raíz fiel. En tres turnos, un solo imparable, a Roto Carreira. El equipo de los Tigres dispuesto a dejar en el terreno a Caimares. 208 la verga de Contreras. El derecho, Haller Miller. Hay un cambio, un corredor emergente en primera por Arroyo. Vamos a ver quién está corriendo, en primera por el señor Arroyo. Hay intento de toque, listo, Haller, toquecito de frente, el pique reparte. El mismo pasa a primera y han sacado el primer out de la entrada. De pique a la primera, sale. El bateador, Efraín Contreras, para el primer out de la entrada. Y avanza en la jugada, hasta la segunda base, el corredor emergente, el pique reparte. Sí, señor. Jesús María, quien está corriendo en la segunda base, entró después de entrar por Carlos Arroyo. ¿Por qué? Porque Arroyo no está al 100%. Arroyo se lesionó en los primeros juegos. Y ustedes, pues, observaron cuando se lesionó los hadas, este pelotero entró y no está en su totalidad. No está recuperado totalmente. Está bateando Víctor de Hoyos, con corredor en segunda. El empate por el equipo de Cartagena, que está en segunda. El empate en la intermedia para los tigres al borde. Se viene Víctor de Hoyos, que tiene un sencillo en tres turnos en este juego. Hay un out de la pesar, estamos en la conclusión del noveno inning. El juego 5 por 4, gana el caimán a ese tigre, pero amenaza a los tigres. El derecho, Haller, mire el box. Vistazo a segunda. El italiano presenta la bola. Viene para Jórez. Y alcanza a vayucarla. Así que la bola que es de Quintecita de Valle. De todas maneras, para su primer estreno. Un buen contacto hacia la banda contraria y darle el empate al equipo de tigres. El derecho, Miller. En el box, buscando la seña. Mirando a segunda. Presenta la bola. Viene para Jórez. Alta completamente. Se preocupó más por el hombre. Ve la segunda. Campeón. En la segunda base, en la parte defensiva del equipo caimanes, entró Edgar Barrios. Por Dilson, perdón, por Dilson Herrera, no, porque Dilson estaba... Por Samargo. Por Camargo, por... Por Acuña. Acuña está jugando el Sior, y el Sior pasó a la tercera. En la salienta, se viene, fue tirándole y es el segundo para el bateador de turno. Se llama Víctor de Hoyos. La cuenta, una bola, dos estrellas. Concentrado, el lanzador Halle Miller en este bateador. Este puede ser el au grande para el equipo de los caimanes. El derecho, Halle Miller en el box. Está su segunda, presenta la bola. Se viene para Jórez. Está conectándole, faula atrás. La cuenta permanece una bola, dos estrellas. Sí, entró, fue Camargo. Barrios entró por Camargo, campeón. Porque Audi Siriaco es quien está cubriendo la primera almohadilla. Correcto. La defensiva es Siriaco en primera, Barrios segunda, Siorc Acuña y tercera, este, Eva Mendoza. Bueno, movimientos defensivos del equipo de los caimanes de Barranquilla. Listo Miller. Viene para Jórez. Está conectando. Roletazo por segunda. Ataca de segunda base a primera. Y este es el segundo au que aclara bastante este panorama. Día 43 de segunda, primera sale el segundo. Hasta tercera base llegó el corredor Jesús Marriaga, pero ya ilosado. Y al bate viene Van Junior Javier, el beso. Mire, campeón. Decíamos que a Víctor de Hoyos le pegaba bien a la pelota a la banda contraria. Ahí salió el batazo por detrás del corredor. Avanza hasta la tercera. Con un wall pitch se puede empatar esto. Es correcto. Se viene el hombre que está en tercera con cualquier esparpadeo. Se viene para Jórez. La cuenta una bola, si le está ahí, para el bandeador Javier. El dominicano. Eicher italiano. Halen Miller. Viene de frente a tercera. Presenta la bola. Viene para Jórez. Está levantando fly. Está corriendo el center field. Tito Polo lo está midiendo de boca de ella. Y se acabó el juego. Victoria para el caimán de fly. Al center field. Y ha caído la parte baja del dominio. Alegría en las huestas del equipo. Barrenquillero de los caimanes que han ganado un juego ajustado. Tremenda victoria frente a este equipo duro, bravo, como son los tigres de la ciudad de Cartagena. Cinco por... ¡Gracias!